Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania resiste la remitida de Rusia en Donetsk mientras espera la ayuda enviada por Estados Unidos. Cube está a la expectativa de al menos cuatro sistemas de lanzamiento proyectiles múltiples HIMARS y proyectiles de 155 M&M. Permitirán mejorar la capacidad del ejército de apuntar a los depósitos de armas y cadena de suministros del ejército invasor. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Después de cuatro meses y medio de conflicto en Ucrania, el ejército ruso continúa sus estallidos incesantes sobre la región oriental de Donetsk mientras Estados Unidos permitió nueva ayuda militar a Cube, incluyendo los poderosos lanzaproyectiles y de precisión. Toda la línea de frente está bajo un estallido incesante, afirmó el viernes y el gobernador regional. Ellos no paran de estallar en dirección a Donetsk. Back Mode es estallada, Sloviansk es estallada día y noche y demás ciudades. Previamente dio a conocer un balance de seis decesos y 21 heridos en 24 horas de estallidos en la región. Aseguro que el ejército ruso se está reagrupando o más bien reconstituyendo sus grupos y preparando nuevas acciones en Sloviansk, Kramastorsk, Black Mode. ¿Qué opináis de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del día. Lo vemos muy claro a través de estas imágenes con una precisión sorprendente por lo detallado con lo que ves, cómo ciudades enteras han sido destruidas, cómo no sólo se destruye un orden mundial basado en normas, sino que se destruyen infraestructuras civiles, entre ellas los almacenes de grano. La guerra continúa, desgraciadamente. Continuamos sin tener un acuerdo que las Naciones Unidas están intentando conseguir para poder sacar de Ucrania los 20 millones de toneladas de grano allí almacenadas. Desde mañana empezará en Bali la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G20, al que voy a asistir. También asistirá el ministro de Rusia, el ministro Lavrov, y tendremos pues ocasión de discutir sobre las causas. Madrid ha sido el escenario de la cumbre de la OTAN y como responsable de construir una política europea de seguridad y defensa. Quiero expresar mi satisfacción por el positivo resultado de la cumbre de la OTAN. No se trata en absoluto de escoger entre la OTAN o la Unión Europea. La Unión Europea no es una alianza militar, pero quiere construir una política común de seguridad y de seguridad y defensa. La OTAN sí es una alianza militar. Dos países europeos más se han unido a esta alianza, Finlandia y Suecia. Se han tomado decisiones muy importantes para hacer frente a la agresión Rusia-Ucrania. Un nuevo concepto estratégico, una presencia reforzada en el flanco oeste de la OTAN. La aprobación de un paquete de ayuda a Ucrania, la invitación a Finlandia y Suecia a unir la OTAN, la creciente y ampliada preocupación por el flanco sur. Todo eso son buenas noticias para la seguridad en Europa. Siempre he dicho que una OTAN más fuerte sería positivo para Europa y que unos ejércitos europeos más capaces y una Europa de la defensa más completa también beneficiaría a la OTAN. No hay, por lo tanto, ninguna clase de competencia ni de rivalidad entre las dos organizaciones, sino un partenariado y una complementariedad mutua. La OTAN ha reconocido el papel de la Unión Europea en el campo de la defensa colectiva. Está en el Tratado de Lisboa. Está en nuestro compás estratégico, nuestra brújula estratégica. Y ahora ya no son 21, pronto serán 23 estados miembros de la Unión. Los que estarán en la OTAN, pero también quiero señalar que otro estado de la Unión, Dinamarca, que ya estaba en la OTAN, pero que no estaba dentro de las políticas de seguridad y defensa europeas, ahora ha decidido unirse a ellas y los daneses han votado para que su país forme parte de nuestra política común de seguridad y defensa. Hay, por lo tanto, una creciente convergencia geográfica y estratégica entre las dos organizaciones. La Unión Europea ha hecho en el campo de la guerra en Ucrania o contra Ucrania acciones que no están dentro del ámbito de las capacidades de la OTAN. Por ejemplo, seis paquetes de sanciones contra Rusia. El suministro de armamento, armamento pesado a Ucrania a través de los presupuestos europeos, a través de la facilidad europea, de la paz. Porque con esta guerra estamos también preservando en el futuro la estabilidad y la seguridad de Europa. Dando a Ucrania el estatus de candidato en la Unión. Son cosas que complementan los esfuerzos defensivos de la OTAN. De manera que yo me alegro del éxito de esta cumbre, que nos va a permitir profundizar la cooperación con la Unión Europea en una serie de aspectos, desde la movilidad militar, a la resistencia, al cambio climático, a las tecnologías disruptivas, a los ataques cibernéticos, a los ataques híbridos, y mirando más allá de Europa y del Atlántico, al desafío sistémico que representa China. Creo, en su conjunto, pues, que han sido buenos días para seguir trabajando por la seguridad en Europa. Y eso es lo que les quería comentar, aprovechando que hoy nos se reúnen aquí, en este centro de satélites, representantes de todas las instituciones y de todas las agencias que la Unión Europea tiene en España. Muchas gracias. Si tienes preguntas, por favor. ¿Puedes poner el micrófono, señor? Quería preguntarle, ¿no es que se va a reunir con el ministro exterior de Lavrov en la conferencia? No, no me voy a reunir con el ministro exterior de Lavrov. Hay una reunión de los ministros del G20 en la que va a participar el ministro Lavrov. No está prevista ninguna reunión con el ministro Lavrov, sino la participación de 20 ministros, entre ellos el ministro Lavrov, en la reunión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.